Buenos días, aquí estamos con el presidente Miguel Alemán Valdés, después de haber concluido su sexenio. Muchas gracias por recibir nuestra visita y nuestra pequeña entrevista. No, ok, adelante, pues siga. Bueno, nuestra primera pregunta con que iniciamos nuestra entrevista es, ¿cómo calificas tu sexenio? O sea, ¿cómo crees que fue tu sexenio? Me refiero a si fue bueno, regular, pésimo, ¿cómo lo calificas tú? Yo opino que mi sexenio fue de gran importancia, fue muy bueno, porque nosotros innovamos el turismo, haciendo redes carreteras, innovando ferrocarriles, y pues hicimos varias construcciones que ayudaron al turismo en nuestro país. Sí, la gente habla mucho sobre ti, sobre que hiciste buenos logros, y otros, la pésima gente que dice que no, pero nosotros pensamos y te preguntamos a ti especialmente, porque tú fuiste quien creó esto, ¿cuál fue tu mayor logro que hayas obtenido, o que hayas logrado en México? Pues, sería algo, más bien, son varios logros, no solamente es uno, porque si digo que es uno, pues los otros tienen igual importancia, como por ejemplo el desarrollo de redes, de redes carreteras, de infraestructura, como la ciudad universitaria, que se puso en el DF, y como varias otras innovaciones. Se habla que uno de tus mejores logros fue la carretera panamericana, pero, o sea, hablamos de que, no sé ni siquiera se excede en esta carretera, pero, tú le diste procedimiento, le diste que siguiera ese proyecto, que se pusiera en marcha para terminar esta carretera, ¿es cierto que fue uno de tus mejores logros, concluir la carretera panamericana? Es cierto, porque, bueno, tal vez nosotros no hayamos empezado ese proyecto, pero nosotros fuimos dándole seguimiento, y con varios, con varios, con mucha ayuda de, de todo la, el gobierno y secretarías, pues, llegamos a concluir con este proyecto. Bueno, terminaste el proyecto este, de la carretera panamericana, y sí, es cierto, o sea, nos ayudó a nosotros productivamente a, porque ya exportan los productos terrestres, pero, se inició en el 1933 esta carretera, y, y se termina antes de que concluya tu sexenio, este, pero en el 48, empieza esta devaluación de la, de la moneda mexicana, y, pero, nuestra pregunta entonces es, ¿cómo, cómo pudiste concluir esta, esta carretera, en medio, o este proyecto, en medio de esta crisis que ocurrió en nuestro país? Muy buena pregunta, mira, es que, toma, solicité un préstamo al banco de importaciones y exportaciones de los Estados Unidos, y, pues, con eso, pudimos nosotros ayudar a toda la infraestructura de México. Entonces, ¿te estás refiriendo a que, pediste un préstamo hacia los Estados Unidos, para, la parte extranjera, para poder terminar este proyecto? Y, con esto nos estás diciendo que, que con este préstamo, aumentó la, la deuda externa que, que tenemos, que tenemos en nuestro país. Pues, sí, de hecho, se aumentó, y, y la gente estaba inconforme, pero, en realidad, solamente es para ayudar a, a, pues, a la infraestructura, y, para ayudar a que la gente tenga más oportunidades, y, mejor desenvolvimiento. Y, con este préstamo, ¿cuánto, a cuánto se elevó la, la deuda externa? Y, y no creo que, por este, este caso, se haya elevado la deuda externa, sino, existen otros porqués de que se aumentó la deuda externa. ¿Cuáles son estos por qué, y cuánto se aumentó la deuda externa? Mira, la deuda externa subió a 346 millones de dólares, y, como se dijo anteriormente, pues, sobre el préstamo que se negoció, pues, eso fue una gran, gran pérdida para nuestro país, y también fue porque el gasto público aumentó, y, pues, la verdad, fue porque también faltaron inversiones en áreas productivas aquí dentro del país. Otra pregunta, también, volviendo al tema de la devaluación en México, este, recibiste muchos elogios y muchas aplausos porque mantuviste la inflación mediana, no aumentó, ni estuvo muy, muy por debajo, estuvo al nivel de lo que se necesitaba, pero la devaluación aumentó demasiado. ¿Por qué se debe esto? Porque teníamos dos opciones, o aumentar la, aumentar la inflación, que eso perjudicaría a las familias mexicanas y, y también teníamos otra opción que era devaluar el peso, que aunque valiera menos, pues, la gente no lo iba a presentar tanto. Entonces fue por ellos. Muy bien. Este, también, Sara, de que gracias a ti empezó la productividad en el turismo mexicano. ¿Por qué? Y, y yo, y yo, y muchos de los medios deben de agradecerte eso porque gracias a ti empezó esta productividad. ¿Por qué empezar con el turismo en México? ¿Por qué? Porque el, el, las personas del extranjero tenían que, tenían que hacer trámites y pues en realidad es mejor pensar que te pueden ayudar para hacer ese trámite que estar con la idea de que no, no, es muy difícil. Entonces las personas pues no querían viajar, no, no tuvieran interés por pagar algo muy caro y que pues en realidad fuera pues una visita a México. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer que la, hacer que las, los trámites aduanales fueran mejor, mejor entendibles para la gente y con eso hacer que, atraer a la gente para que vean las, el turismo que hay aquí en México, que es muy bueno. De hecho, de los mejores del mundo. Con esto, con esto que acabas de decir que, de entrar al artículo, eh, gracias a este turismo nos dejó bastante, bastante de riquezas aquí en México, ¿no es así? Sí, de hecho, aumentó, pues, la, el número de, 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 de dinero que entraba aquí, pues, fue aumentando y pues la gente se quedaba más conforme, gracias a eso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias Miguel Anemar por, por, por recitar esta entrevista. Muchas gracias. ¿Vale aquí? Hasta la próxima.